y qué tal bienvenidos a una nueva clase como quedamos en la clase anterior vamos a tratar de crear un proyecto con maven y spring desde cero utilizando el IDE IntelliJ IDEA entonces para comenzar a crear un proyecto acá tenemos la opción crear un nuevo proyecto hacemos un clic luego vamos a maven ya que va a ser un proyecto utilizando maven vamos a agregar el proyecto cdk que básicamente sería el jdk entonces nos vamos a new y nos vamos a la ruta donde tenemos instalado el jdk y seleccionan la ruta la ubicación ahí está configurada siguiente group id colocamos el packet el packet principal que va a tener nuestro proyecto por ejemplo con bolsa de ideas ejemplo IntelliJ IDEA portal luego el artifact id sería el nombre del proyecto y siguiente acá tenemos nombre proyecto su ubicación y finalizar perfecto nuestro proyecto spring mdc bueno en realidad no todavía con spring pero sí un proyecto maven el cual vamos a convertir en un proyecto con spring entonces lo primero sería modificar el pom xml cerramos los tips la idea es cambiar nuestro pom con las dependencias propias de nuestro proyecto con spring bien entonces vamos a reemplazar con lo siguiente ya que actualizamos las dependencias de spring acá tenemos que importar los cambios del proyecto en maven entonces va a resolver la dependencia según el repositorio de spring framework en maven bien y ahí está todo actualizado está todo ok el siguiente paso sería crear el archivo web xml que sería nuestro descriptor para poder configurar el arranque de spring framework a través de un servlet que se configura entonces nos vamos al proyecto dentro de main vamos a crear la carpeta o directorio web app web application web app acá vamos a crear la carpeta web 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 guión inf y se escribe en mayúscula y dentro del web y vamos a crear el xml file web en minúscula punto xml ok con el siguiente contenido web xml es un archivo para desplegar nuestra aplicación un descriptor de despliegue acá se tiene que configurar tres cosas primero el más importante el serlet que es el arranque el bootstrap de spring a través del dispatcher serlet acá está todo el arranque acá va la configuración acá va la configuración de spring un xml para definir que por ejemplo las vistas cosas que vamos a ver en detalle en las próximas clases y tenemos que configurar también un segundo xml el root context para todo lo que son los datos la lógica de negocio y por ejemplo en root context ahí van los bins de spring relacionados a conexiones a base de datos ibernet jdbc las clases de servicio las clases de acceso a datos luego tenemos el listener que se encarga de manejar el contexto de la aplicación el contexto de spring el contenedor el siguiente paso es crear el xml serlet context dentro de web inf y luego vamos a crear el root context entonces dentro de web inf junto con el web xml vamos a crear el archivo xml serlet context es bien importante se configura todo el contexto web el contexto o la capa web por lo tanto controlador y las vistas ejemplo acá tenemos el view resolver para indicar y configurar cuál es el componente que resuelve nuestras vistas contiene la ubicación y también la extensión de la vista en este caso jsp aunque podríamos tener otro tipo de vista pdf excel xml y json importante también el componente scan para poder buscar leer las clases controladoras que están anotadas entonces es bien importante indicar el package donde se van a encontrar nuestras clases controladoras con la anotación controller para finalizar esta clase vamos a crear el xml root context de la misma forma en que creamos el servlet context vamos a crear el root context por ahora lo vamos a dejar bien simple solamente lo vamos a crear y dejar definido recordando y cosas que vamos a ver también durante el curso que este contexto root es para la aplicación para todos los componentes los bins relacionados a la lógica de negocio a los datos bien quedamos hasta acá con esta clase y en la siguiente continuamos con el controlador y con la vista y por supuesto vamos a desplegar y publicar nuestro aplicación en el servidor les hablo Andrés el profesor hasta la próxima en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima Gracias.